¡Suscríbete al canal! Pues entonces, a ver, con el corte princesa yo no lo veo el combinarlo con los piercing que vi, tío. Bueno, tía, en este caso. A ver, al final es cierto que cada uno tiene su estilo y cada uno elige, ¿no? O sea, yo no te... que en ningún momento te sientas obligada por lo que te diga, pero en mi opinión, si te va... Yo lo tengo manejado por estilos. Y yo, por ejemplo, en mi caso, quiero hacer un estilo, por ejemplo, celta y demás. A mí me molaría vestir, pero también con toque moderno. O sea, sería vestir a lo irlandés. Bueno, primero vamos a guardar para si tenemos que volver por nuestros pasos. Joder, ya acabo de ver que hay prisioneros. Ahí ya veo guardias. El estilo latino también tiene su toque. Igualmente, por mucho que diga... Uy, uy, me van a ver. Me van a ver. Bueno, que me persiga. Ha desaparecido. No eres uno de ellos. Por favor... ¡Suscríbete de aquí! ¿Nords? ¿Qué haces aquí? Estos científicos nos capturaron y nos aburaron. Hicieron experimentos. Hicieron beber potencias. Hicieron nuestro sangre. Es que los celtas... No son norte-europeos, eh. Ya te aviso. Ninguno de eso no hace sentido. Por favor... ¡Suscríbete de aquí! Voy a encontrar un camino para abrir este caja. Quiero a quien ha hecho esto, no hay miedo y sufrimiento. Vamos a mantener a este buen doctor en cuenta. Pues te digo... El tema de los celtas no son nore-europeos. Son... Tanto nore-europeos... Como sur-europeos. O sea... Piénsalo. Los celtas son... Península Ibérica. Francia. Alemania. España. Irlanda. Gran Bretaña. Que hay que entender Gran Bretaña como... Lo que es el Reino Unido, más o menos, actualmente. Vamos, 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 vamos. Tira, tira, tira. Yo tengo unas llaves. También hay que ver a los irlandeses que abandonan sus costumbres terap para las latinas, que son muchísimos. No, pero hay que decir que actualmente los irlandeses son celtas modernizados, que es lo que mola. Y los celtas modernizados cogen costumbres tanto celtas como latinas por la iglesia. Ah, no hemos cogido la llave. Será otra. Buah, pero espérate, aquí como empiezo a rodar cabezas. Ah, pues me va a tocar escalar por aquí y ver. Ah, de acuerdo. Aquí está. Tienes una менее de esas percinas, ¿no? No, tengo que interceptar toda la estén que ha Socción de Valencia tiene del SUS. Para salvarle a ti, pero pensé que solo capturaron el Onol-Manawi. No sé por qué nos trajeron aquí, pero nos molestaron. Vi que ellos corten un amigo de mis amigos en piezas. ¡Vamos de aquí! ¡Drocar! Voy a encontrar un camino. ¿Cómo puede hacer algo así a otra persona? No nos tratamos de los animales así. No tengo la clave. No sé de qué he cogido yo la llave, tíos. Pero tenía que mirar bien. Menos pasadizos hay aquí. Vale. Voy a guardar porque voy a hacer una locura. No vayan a hacer... Que me vayan a joder por eso. No, mejor cargamos, anda. Es que es la locura que he hecho, vamos. Aún así, cultura latina mejor... No. La cultura celta es mejor, en mi opinión. La cultura latina al final se terminó... Se terminó haciendo mierda. ¿Quién me ha visto, tío? ¿Quién me ha visto, tío? ¿Quién dices tú? ¿Y cómo que me ven ahí? ¿En serio me ves desde ahí? Que da igual lo que haga. Voy a mirar, anda. ¿Aquí hay llaves? Voy a... Voy a... Porque voy a cargar. Solo quiero ver dónde están las llaves. Aquí no hay llaves. No, es que no sé dónde pueden estar las llaves. ¿Dónde pueden estar, de verdad? Y bueno, la parte también... Vayamos directo a la misión y ya está. Tío, si estoy agachadísimo. La cultura greco-latina le gana, para ser sinceros. A ver, a ver, ¿por qué le ganaría? ¿Qué tiene la greco-latina? Que no tenga los celtas. A ver. Ahora vuelve a pasar esto. Vamos a retirarnos lo máximo posible para acá. Uf, es que es complejo esto. Filosofía, historia, cultura, la iglesia, nuestras leyes. Pero es porque de los celtas poco nos ha llegado realmente. Pero tanto fue lo de los celtas que se habla, por ejemplo, que el santo grial es de Irlanda. Vamos. Entonces esta puerta no nos sirve. Ahora hay que buscar otro caminito. Voy a guardar igualmente, por si acaso. O sea, o sea, hay que hacerse paso por la fuerza. No, se habla de la leyenda. Que de hecho ellos tenían un cáliz que curaba enfermedades y la iglesia dijo, ¡Eso es el santo grial! Y por eso hicieron lo de la aventura del rey Arturo. Porque eran fábulas que ya había de los celtas. O sea, realmente, ¿tú te das cuenta que la cultura celta es superior a la latina? Por el hecho de que la unificación se tuvo que hacer a través de... Se tuvo que hacer a través de la fuerza. O sea, no hicieron nada. Lo único que sí le cristianizaron, pero con toques celtas, que por eso son muchos santos. Son celtas. Venga, vamos a pegar lo de hostia, ¿no? Es que no queda otra. Venga, vamos a pegar lo de hostia, ¿no? Venga, vamos a pegar lo de hostia. Es que noto que no hay otra manera de hacerlo. Por mucho que digan... Pero si ya recogí las llaves de aquí. ¿Te imaginas que se ha bugueado la misión? Que podría ser, ojo, eh. Fuera coñas, podría ser que se haya bugueado. Porque yo tengo las misiones. Bueno, las misiones, las llaves. ¿Lo ves? Que vengan todos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tienen un montón de cosas, tío. Los celtas, ya os digo. Tienen un montón de mitología que ha sobrevivido gracias al cristianismo. O sea, realmente por eso yo le estoy muy agradecido al cristianismo porque salvo mucho del conocimiento celta. Dos puntos de atributo, bueno, de habilidad y dos de atributo. Vale, aquí... No tenemos el anillo mágico, por lo tanto, conviene. Y este es el otro. Hay que meter la agilidad. No, pero ya tenemos unas. Lo que pasa que... Que igualmente hay que pasar por la fuerza. Porque si la mansión está muy de por medio, tío. Están... Pero igualmente hay tres llaves. Yo os aviso, hay tres llaves. Nada, tío. La greco-latina ya te digo yo que no. Al final los germanos... La ganaron y la terminaron absorbiendo. O sea, ya te digo que... Si hablamos en términos bárbaros... Vale, este se abre. Vale, vale, vale. Es que creo que a lo mejor si podíamos haber seguido en sigilo. Pero claro, es que el problema... Sí, el problema es en lo que estoy viendo. Vale, es que estoy viendo que a lo mejor... Todavía se puede salvar. Vamos a volver a ese save, anda. Vale. 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 No, era... Era por el otro lado Los bárbaros fueron influenciados De la cultura grecolatria Tanto que los mismos bárbaros eran más romanos Que los romanos No O sea, pero igualmente es eso Es que entonces Si nos ponemos así de exquisitos Es que es eso Entonces los bárbaros son superiores Los germanos y los Eso, los germanos y los Vale, este ya lo hemos visto antes Así que lo paso, ¿vale? Pues eso, los germanos Son superiores porque les terminan Terminando arrollando, ¿no? Pues es por eso que Pasó algo igual con los bárbaros y los celtas Lo que pasa es que los celtas Sí pudieron mantener afín a sus estructuras Hasta que llegaron los británicos, claro Que igualmente las pudieron mantener Además, la ley del mundo se basa en el derecho romano Millones de lenguas están influenciadas Y no han hecho muchos Y nos han dado muchos de los clásicos del mundo Del mundo griego Romano Y bueno El Egipto Bueno Sí Y las celtas también, ¿eh? Las celtas también siguen a día de hoy Muchas de ellas Y las bárbaras en general De los germanos, por ejemplo También hay muchas que han sobrevivido Y de tribus De todo tipo también La cosa es que Sanguinius Por aquí se puede pasar de alguna manera Siguiendo en sigilo Que a ver ¿Subiríamos al nivel 28? Sí Subiríamos al nivel 28 Pero es que no quiero pasar por la fuerza Me gustaría hacer estas misiones De alguna forma Anda, voy a guardar Y voy a ver qué puedo hacer Primero vamos a entrar como de normal Ahí andando Tal No funciona el andar Es que hubiera molado bastante Que hubieran puesto alguna forma Voy a hacer como que me vea Ah, mira, paso Vale Vale, pues ya me voy a dar de hostias Empezando por Espera ¿Guardes? No, es verdad No lo guardé El meterme de hostias Pues vamos a meternos de hostias Con todo bien Anda Limpiamos las cárceles Así me da el nivel Así que perfecto Ya que les quieren todos muertos Que menos Luego, luego, luego Primero vamos a terminar con esto Acabamos con los guardias de aquí Y ahora Ahora le damos Fíjate 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 O sea De un hachazo Me he cargado un huevo La cultura española La cultura española El de todo El de todo El de todo Al final Al final de progreso De cosas que han hecho Y tal Y los celtas es uno Son unos Vale, ahora sí Subimos de nivel Le meto el rodar Y le metemos de atributo El de agilidad Daño físico Y generación de furia Perfecto Ahora me vendrá mejor A ver Ninguna es superior Bueno Es que, claro Habría que definir Que consideramos superior A mí es que Por ejemplo A mí los celtas Me encantan muchísimo Y tal Por el tema de la prosa Y todo eso Anda, mira Tanto que hemos hecho Y se ha hecho hasta de día Aquí nos los habíamos follado Sí, podemos rodar No, no quiere ir a salir Vuelve para adentro No, no quiere ir a salir Vamos a liberar primero Sí, eso es cierto Eso es cierto Eso habría ya que saberlo No sé dónde está realmente Gracias 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 Queremos que nos vivimos Justo un poco más Patience I still have to Release The other prisoners No siguen la mansión ¿El qué? ¿El tío este? Vamos ahora Quiero ver a mis personas de nuevo Solo un momento No me libero Aún los prisoners No hay ni jesús No hay ni jesús Tenemos que ayudar a los prisioneros a escapar de este lugar Si van a ir a la ciudad Los guardias de Hikmat los arrastrarán Así que tenemos que encontrar otra manera Para que los salgan Vale, pero eso más adelante Primero vamos a por el científico Es lo que te digo Se hizo la leyenda del santo grial y demás Porque ellos tenían un cáliz que curaba Todo tipo de enfermedades Y entonces la iglesia católica dijeron Ah, el santo grial Pero ellos lo llamaban por otro nombre Por eso a mí es lo que he conseguido Que la cultura celta es una de las superiores Pero porque realmente es una Que realmente influenció hasta el cristianismo O sea, fue algo brutal lo que hicieron O sea, fue... Sangre por todas partes Y bueno, ahí Esta nota Describió la secuencia de los experimentos Hay incluso escrituras Es difícil no sentirse enfermo Esto es prueba de todos los horros cometidos aquí Vamos a ir a por aquí A ver qué hay Pero por lo que veo Reutilizan Pues estará por aquí Si es que está aquí Pero si teníamos la llave ¿Qué es lo de sala de la tortura y todo eso? Si teníamos la llave Si no está ahí Tiene que estar en otro sitio Voy a buscarlo Por si alguna circunstancia No lo hemos cogido Pero estaba aquí Voy a buscarlo Voy a buscarlo Se me hace raro Llave de la sala de experimentos La sala de experimentos El laboratorio secreto Y es esta, ¿no? Esta es la llave A menos que haya otra puerta O lo que sea Ya, eso también es cierto La iglesia tiene sus cosas que... Aunque bueno Hay otras cosas que sí están en lo cierto A menos que esté aquí escondida ¿Me podrías decir dónde está la llave? Os lo juro que no sé dónde está Es que... Se me hace raro que no tenga la llave Qué juegos de llave, no me digas Nada, pues continuamos la misión Ayudando a esta peña Espera, espera, espera ¿Quién eres tú? No tienes el derecho de estar aquí He venido a liberar a tus prisioneros Y he puesto un fin a todos los horrors que se hacen aquí Ah, vale, vale ¿Qué? 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 seguimos las ordenes de la doctora, tratamos de detenerlo, pero él es el director del labo. Puedes haber reportado al gobernador o dejado este lugar. Él ha tratado de destruir nuestras vidas. No podíamos... Por favor, no nos guardamos. Puedes decir todo esto en la tribuna, es para ellos que te juan. Ellos quieren hacer un ejemplo de nosotros, no veremos la luz de nuevo. Y deberías haber pensado sobre eso antes de ayudar a ese monstruo. No... Esa es otra opción, podría abrir la puerta con fuerza bruta, ¿no? No... 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 No. No... Gracias por ver el video.